El día de ayer, pues de manera exclusiva, papá, se quemó el tiradero municipal, fuimos el único, bueno, vamos con lo del tiradero, no Rafita, y ahorita agarramos eso, sí, vamos con lo del tiradero municipal, porque el día de ayer deflagró el tiradero municipal, Julio, estuvimos ahí, ¿sabes qué área se quemó, Chato? El área COVID-19, donde la mayor parte de los residuos, ¿cómo se llama? Infectos contagiosos, estaban depositados, imagínate, por eso yo digo que mis bomberos son los seres, cuando de pronto me dijeron, yo dije, yo voy hasta el lugar donde está la ventana hoy, que me dicen, son la COVID-19, y dije, madre que voy, ¿sí? ¡No! Y entonces, Julio, sí fue mucho cacho el que se quemó, ya son los límites del tiradero municipal, es algo me parece muy delicado, ¿te acuerdas que el año pasado se incendió? Hace poquito hubo fumarolas y se incendió, algo está pasando con el tiradero municipal, Julio, no sé si está o no recibiendo atención, vamos a escuchar esta crónica, de manera exclusiva, trajimos esta monta, fuimos los únicos, y eso porque me aventaron a un tipo, de pronto me preguntan los funcionarios, ¿y cómo te diste cuenta? Le dije, güey, ubícate, pues este es un noticiero de altura, carnal, este es el detalle. A pie nos comenzaron precisamente los fuertes vientos en estos últimos cuatro días, y aquí de nueva cuenta, y recordando hace un año, se revivaron precisamente los incendios aquí en el tiradero municipal, una situación que sin duda, pues es grave, vemos cómo los, el cuerpo de bomberos están trabajando fuertemente en esta deflagración, insisto, los fuertes vientos son ráfagas que llegan a veces hasta los 40, 50 kilómetros por hora, y la situación está un poco, un poco complicada aquí en el, en el tiradero municipal. ¿Qué horas comenzó a deflagrarse esto? Fue en la mañana, ahorita, cuando nos reportaron, lo que pasa que son los productos de COVID, ahí está la zona de COVID, entonces, este, ahorita por la constante del aire, este, pues, se estaba quemando, pero ahorita en este tiempo lo que vamos a hacer es, es, este, vamos a sanitizar, vamos a poner cloro con esto para ya no quemar ahorita por los, por el aire, más que nada ahorita que en tiempo diario, pues, luego lo prende uno y, y se, y se, se, se extiende el, 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 el fuego, ¿verdad? Pero vamos, son fumarolas que se revivaron. ¿Mande? ¿Son fumarolas que se revivaron? Ah, exactamente, sí, sí. ¿Qué posibilidades de control tienen de este incendio? No, ya está ahorita ya controlado, ahorita ya un ratito más ya, ya queda, queda, este, totalmente controlado. Ok, gracias. Llegamos todos a, a tiempo, afortunadamente, protección civil, pedimos a, pues, este, apoyo del agua potable y también de parques y jardines. Sí, mira, de hecho, sí, sí estamos, Humberto, de hecho, ahorita, pues, ya ves, este incidente que se solicitó ahorita hace unos momentos, bueno, pues, afortunadamente, pues, esto derivado que somos un equipo, ¿no? Hablamos con Víctor, mira, aquí está todo el equipo de bomberos, el carro bomba también anda por ahí abajo, el Inge Mariano Salas a lo inmediato también nos mandó dos pipas de con él, las dos de parques que también tenemos ahí, bueno, pues, todos andan aquí con la intención de, el menor tiempo posible, lugar, controlar. ¿Es controlable o de acuerdo a los vientos que estén presentados? No, ya esto ya está controlado, de hecho, ahorita, hoy mismo queda apagando su totalidad, ¿por qué? Porque ahorita, si tú fijas, bueno, pues, con el viento es el mayor enemigo que tenemos ahora. Urge para el municipio de Frenillo ya el relleno sanitario, ¿no? ¿A qué ritmo y a qué pasos van? ¿Tú qué sabes de esto? Mira, de hecho, sí, sí urge, ¿por qué? Porque ya es insuficiente, este espacio, si tú te das cuenta, ahorita ya está casi lleno en su totalidad. Respecto a la generación de otro nuevo, se había quedado por a través del gobierno del estado que se iba a apoyar con uno, cosa que no ha sucedido, entonces no sé realmente cuál sea también la responsabilidad del gobierno del estado hacia el municipio para poder llegar y apoyarnos. Hace un año se quemó esto y veo que todavía hay mucha basura, sobre todo, de aquella región sin compactar. ¿Qué les falta? ¿Máquina compactadora o qué les falta? No, la máquina compactadora sí está aquí, de hecho, mira, pues, es quien ahorita está por ahí. ¿Pero qué falta, pues, sepultando toda la basura que llega? ¿Espacio? Ya ahorita lo que nos falta es espacio. ¿Por qué? Porque la máquina está aquí diario, diario está aquí la máquina todo el día, toda la basura que llega día con día, se está compactando, diario trabaja, diario compacta. ¿Y entonces por qué tienen acumulado algo de basura? Pues es que ya es un banco, es un banco que ya se generó y ya vamos subiendo, por eso te digo que ya no tenemos espacio suficiente, no es porque no se trabaje, sí se está trabajando tan así que, pues, aquí tenemos la máquina. En esta región de tus espaldas es el único, al parecer, espacio que les queda, ¿no? ¿De meseta? ¿O ya están invadiendo? No, ahí donde están ahorita trabajando los compañeros de bomberos, ahí es el límite. Sí, ya está. ¿O lo demás ya es de elegido plantar? Ya es de un particular, sí. Entonces, ¿está agotado el relleno? Sí, ya nada más tenemos acá saliendo del fondo donde estamos ahorita echando el banco nuevo, tenemos algunos 30 metros y el barranco. Bueno, pues, en verdad, el relleno sanitario está en condiciones muy papérrimas, ojalá y pronto un proyecto que es necesario, sobre todo por los impactos ambientales, los fuertes vientos, como usted puede apreciar, jalan mucha basura y esto revive precisamente las llamas y los incendios. Con imágenes de Julio César Cazañón para el Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cazares. ¡Gracias! ¡Gracias!